Justamente hace unos meses chicos subí un video muy especial para mi chicos El trailer del canal Básicamente chicos para la gente que no sepa que es un trailer en si pues es como un resumen En el cual pues este trailer en si chicos el trailer del canal, el canal de Android Fast Pues hicimos momentos bastante bonitos, momentos épicos que han pasado Y la verdad es que están super geniales Obviamente no pudimos poner todos Pero hicimos unos momentos bastante épicos chicos Que definían muy bien mi forma de ser, el contenido del canal y todo eso Y en si chicos un video muy bonito Lo subí justamente hace 4 semanas chicos Y en ese tiempo Youtube no veo muy bien Realmente ya saben que Youtube ultimamente va un poco mal a la hora de mandar las notificaciones de los videos Y en si chicos pues en si es el trailer que da super bonito Actualmente tiene como 30 y tantas mil visitas Y la verdad me gustaría chicos de que la gente que no lo vio lo pueda pasar a ver Dejen su like, compartanlo chicos la verdad es que es un trailer super bonito Y en si chicos quería comentarles algo sobre ello Ese trailer chicos fue obviamente todos los momentos fue grabado por mi Y editado por un compañero chicos, un gran amigo El orión Básicamente chicos Y en si chicos el orión es un amigo mio chicos La verdad es que es super buena onda Y pues quería presentárselos para ver que les parece Hola chicos como están espero que estén muy pero muy bien Hoy estamos aquí en el canal de androids Que lo he secuestrado Exactamente Yo el orión Ha secuestrado el canal del androids Y para que pues para subir un video mio Porque pues Yolo 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 Y si les gustan los videos pueden Suscribirse a mi canal Aquí abajo Oh perdón ya no hago spam Ya a ver A ver A ver esto es amistad No 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 te deslizes like No Bien Primero Watch a esta recopilación Adiós Negro, 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 negro Soy 100% negro Super mega explosivo 20 canciones Canción favorita Esta canción es genial Expresa sentimiento, euforia y todo Buena esa crack P незlanos Cobe su puta madre Me choco ¿Quién me choco? Fue él Sí No ¿Quién? Él Fue él Fue él Deja buscar un Google Ah Fue él Fue él Ah Fue él Fue él Ah 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 Buena Buena Tengo un balón de basquetbol y vamos a jugar aquí a la ventana de fútbol americano a jugar a su madre Eres el puto genio del balón, en serio Vamos a jugar a cortadora de pastobol Aquí estoy esperando, he esperado esto por mucho tiempo Tu eres feo cual marmota, pero las marmotas son hermosas Y sabio como tortuga ¿Qué? ¡Suscríbete! Bonito, ¿no? Del feo, como los otros Este es bonito, sí, 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 sí Sí, sí, así es Y muchas felicidades a Android por los 500 mil suscriptores Y bueno, los dejo con él Android, dinos unas palabras Y como pueden ver chicos, el Orion es súper buena onda Ya saben, si se quieren pasar por su canal, se los dejaré en la descripción Y como les digo chicos, la verdad es de que, o sea, muchas gracias por ver este video Ya saben, si quieren, pues básicamente ver el trailer, se los dejaré en la descripción Al igual que también, pues, ya saben chicos, si se quieren suscribir al canal del Orion Se los dejaré también en la descripción Como les digo, la verdad es de que, o sea, es súper buena onda Es un gran amigo mío, chicos Y pues nada, como les digo, gracias por todo chicos Gracias a Orion Orion, si estás viendo esto, muchas gracias por haberme ayudado Hace este trailer, la verdad es de que tiene muchas habilidades para editar Incluso yo pienso que edita mucho mejor que youtubers grandes del momento Y pues como les digo chicos, gracias por todo Espero que se pasen por su canal, ya saben, el link en la descripción Al igual que también espero que vean el trailer Así que bueno chicos, yo me despido Muchas gracias por todo chicos Gracias por estar siempre aquí chicos, apoyándome Y les deseo, feliz navidad Y ya saben, subimos videos todos los días para que se pasen por el canal Porque últimamente Youtube no les avisa chicos Así que pasen por el canal chicos, todos los días subimos videos épicos Y pues nada, bye bye